Y es momento de analizar los mercados, Maca. Exactamente, ya nos acompaña Daniel Soto, analista de mercados de Forex Chile, para comentar cómo se han desenvuelto las bolsas. Ya nos estabas adelantando algo no tan alegre. Sí, parece que no está muy buena la cosa. No, hoy día tenemos rentabilidades negativas. Han pasado dos cosas en Europa que le han pegado muy mal a los inversionistas. Bueno, ustedes estaban recién ahí hablando con un analista internacional acerca de que en este momento hay una huelga general en España y eso era, digamos, como el peor escenario después de todas las órdenes que le dio la Troika, que es el Banco Central Europeo, el FMI, y el Banco Central, perdón, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, le dieron a los países que tenían problemas. Le dijeron, nosotros podemos prestarles plata, pero ustedes tienen que reducir su déficit fiscal. A España le dijeron que tenían que reducirlo abajo del 5% y ustedes entienden que en un país donde hay una economía, donde el Estado entrega mucho bienestar a su gente, tratar de sacarle parte de ese bienestar finalmente, te genera lo que está sucediendo en este momento, en donde hay, como bien decían, una huelga general, eso ha provocado que las bolsas caigan y estamos viendo que el tema de la implementación de todas las reglas que han impuesto las autoridades de la Unión Europea a los países de Europa va a resultar muy difícil. Aparte de lo que está pasando en este momento en España, Standard & Poor's, la clasificadora de riesgo, una de las tres más importantes del mundo, o una de las tres del monopolio del mundo, ha dicho que lo más seguro es que Grecia vaya a necesitar un tercer plan de rescate. Acuérdense que ya pasamos por el primero durante el 2010, el segundo durante el año pasado, que se entregó finalmente hace muy poco, durante el mes pasado, y ahora podríamos tener un tercer plan de rescate que se necesite para Grecia, y esto es porque principalmente Grecia, aparte de darle plata a una cantidad de acreedores impresionantes, tiene muchos problemas internos. Entonces, cuando tú tienes una persona que aparte de dar plata en la casa, le es a otras personas, el banco le presta plata, por decirlo así, que vendría siendo la Unión Europea, el FMI, etc., puede ser que se gaste su plata más en la casa que se la pagan los demás. Entonces, tienes un problema al final del día en donde no sabes en qué realmente se está gastando la plata que le están pasando a Grecia. Y puede ser que finalmente necesite un tercer plan de rescate y eso ya sería, digamos, la antesala de decirle, digamos, chavo a Grecia de la Unión Europea, lo que significaría, digamos, un parto terrible, lo que significaría para el conglomerado monetario. Más allá de que Grecia sea un país importante, que no lo es, es porque da una mala señal de esta supuesta Unión Europea. Esos han sido los datos que en este momento han tenido las bolsas en negativo. También hay que recordar que el día de ayer estábamos hablando, Cristóbal, yo creo que les dijo, de las órdenes de bienes durables en Estados Unidos, las cuales salieron peor a lo esperado. Eso también le pegó ayer, en el día de ayer, mal a las bolsas en Estados Unidos. El Standard & Poor's cayó aproximadamente un 1% y en el día de hoy estaríamos esperando en Estados Unidos las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Que eso también es un dato muy importante, sea una vez a la semana y te da una idea de cómo va a estar la tasa de desempleo de Estados Unidos al final de mes, que lo entrega, digamos, a principio de abril. En este momento está en 8,3%. Si estos datos semanales van saliendo mejor a lo esperado, podemos ver reducciones en la tasa. Si van saliendo peores, podemos tener aumento en la tasa. Por eso también es muy importante ver qué es lo que pasa con eso en el día de hoy. Harta cosa. Sí, nos viene muy bien entonces. Ojalá, esperemos que el dato salga lleno hoy día en Estados Unidos para animar un poquito lo que está pasando actualmente en Europa principalmente. Y bueno, y que por supuesto que se acalmen los ánimos también en España. Ojalá también, sí.